Mesoamérica fue la región que habitó a las culturas más importantes de la época prehispánica. Un lugar donde se fraguó una tradición común con base en la diversidad entre los mexicas, mayas, teotihuacanos, zapotecos, mixtecos y olmecas, y quienes dieron paso al Estado. Así lo explicó Linda Rosa Manzanilla, miembro del Colegio Nacional e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Mesoamérica tiene una multiplicidad de grupos étnicos, de grupos lingüísticos. ¿Cómo fraguas una tradición común cuando hay tanta gente distinta? Uno de los temas que me ha interesado es este de la diversidad biológica, étnica y cultural de Mesoamérica, porque de las seis áreas en el mundo donde surgió la complejidad social, política, económica, que son Mesopotamia, Egipto, China, la India, los Andes y Mesoamérica. La única que tiene como sello la diversidad es el tema que define a Mesoamérica. Es esta, es diversidad, porque se fraguó una tradición con base en distintos grupos étnicos, lingüísticos, biológicos. Hay dos formas de constituir estados en Mesoamérica. Unos, los más comunes, son aquellos estados que tienen un solo gobernante a la cabeza. Por ejemplo, los estados mayas están regidos, son pirámides sociales muy complejas, con una persona a la cabeza que era concebida como una deidad. ¿Verdad? Depende del sitio maya, son distintas deidades. Pero en cambio Teotihuacán y otros estados, que son excepciones, fraguan una estructura corporativa. Quiere decir que los grupos sociales son más importantes que los individuos y por lo tanto no tienen a un gobernante a la cabeza, sino probablemente un consejo de gobierno. Yo creo que las estructuras corporativas son muy atractivas para entender cómo se dan consensos entre grupos muy diversos. Por ejemplo, Teotihuacán, que tuvo cuatro o cinco grupos étnicos conviviendo en la ciudad. ¿Cómo armas un consenso para llevar a esa sociedad a una armonía durante cierto tiempo? Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? En el mundo actual. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.